Al menos tres personas murieron este jueves por disparos de un atacante en un banco situado en el centro de la ciudad de Cincinnati, en Ohio, antes de que el agresor falleciera a manos de la policía, así lo informaron las autoridades. Los hechos tuvieron lugar en el interior y en uno de los accesos del banco Fifth Third a las 9.10 de la mañana de este jueves. El agresor comenzó a disparar en una de las entradas del edificio antes de acceder al vestíbulo del banco, donde los agentes abrieron fuego contra él. Las calles aledañas al lugar de los hechos permanecen cerradas mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.